Por las condiciones del clima nos está favoreciendo con un cobertor, con una chamarra, por ahí una sudadera para todos. Y bueno, hoy estamos aquí haciendo como punto básico la libertad y poder anexar a las comunidades cercanas. Agradezco la presencia de la delegada que por medio de la gestión que hace Viva Estatal pudimos adquirir este apoyo. Bueno, beneficiando ahora la parte alta, yo a veces me enfoco mucho por la parte baja, que también tenemos mucha gente pobre que por allá por el rumbo de San Juan, Tahiti. Agradezco mucho al juez de paz que hoy nos auxilió, al igual que a todas las autoridades jueces de paz de las demás comunidades que hoy nos acompañan. Por supuesto a la presidenta del DIF Municipal, a la licenciada Margarita Lobato. Gracias por el equipo que hemos podido hacer entre el sistema estatal DIF y el sistema municipal DIF. Por otro lado, quiero decirles que, no sé si algunos recuerden, que en fechas anteriores estuvo por acá la esposa del gobernador, aquí en La Libertad, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? Bueno, pues la señora Marta Erika tuvo la oportunidad de conocer un pequeño pedacito de lo que es el municipio de Zacapuastra. Y gracias a que, bueno, también la presi tocó las puertas correspondientes, pudimos hacer la gestión para que la señora Marta Erika, la esposa del gobernador, les donara 500 cobertores al municipio de Zacapuastra. Como bien lo platica la presi, a veces la parte alta, que es esta zona, muchas veces por las condiciones del clima nos pega mucho el tema del frío. Y bueno, platicando con la presidenta, nos comentaba que ella prefería que mejor se beneficiaria a esta zona, ¿no? ¿Qué pedirles? El compromiso de que nos aguanten un poquito en el tema de la entrega. Quiero pedirles mucho, por favor, que sea con la calma posible, porque hay demasiada gente. Bueno, gracias al apoyo y la gestión que se hizo a través del sistema divestatal. Y con la respuesta favorable que nos da la señora Marta Erika López de Moreno Valle, que infinitamente le agradezco, como siempre, el apoyo que siempre nos brinda a los Zacapuastecos. Entonces, efectivamente, hoy estamos haciendo entrega aquí en La Libertad, de un apoyo que consiste en un cobertor y algunas sudaderas para la gente que es beneficiaria. En esta ocasión, pues a mí se me ocurrió poder apoyar esta zona alta del municipio y poderles traer un sencillo obsequio que puedan ellos utilizar, sobre todo en estas temporadas de fríos. ¿Es como ayuntamiento lo gestionan ante el DIF Estatal? ¿El DIF Estatal lo hace? No, nosotros lo hicimos directamente a DIF Estatal en la ciudad de Puebla, hicimos la solicitud por oficio y, bueno, la respuesta no la dan a través de DIF Estatal, a través de la delegación y, pues, nos los hicieron llegar, pues, a nosotros con muchísimo gusto y agrado. Nos da, pues, recibir siempre las respuestas favorables cuando son así, para poder apoyar a nuestra gente. Sobre todo aquí, que es una parte alta del municipio y es muy fría, las localidades. Sí, era lo que yo comentaba incluso hace unos instantes, que, pues, a mí se me ocurrió que fuera en esta parte alta y poder congregar aquí a diferentes comunidades que están alrededor de la libertad. En este caso está Iztacapan, está Techo Coyohua, está Mazapay y está Gonzalo Ibautista. Por las condiciones geográficas, efectivamente, por eso precisamente, pues, pudimos reunir en este lugar como punto neutral y como punto básico, central, para poder congregar a todos ellos y, pues, poder repartir este apoyo. ¿Cuántas personas más o menos esperan beneficiar? Pensamos beneficiar a 700 personas, 700 personas. El apoyo es para 700 personas, son 700 piezas y, pues, tenemos que llevar cierto control, no más que nada porque debe de haber un control y un orden para no amontonarnos y todo y pueda suceder también un accidente. Hoy visité, como todos los miércoles, hoy vengo de comunidad, venimos de Comaltepec. Para mi asombro, bueno, la verdad, aquí sí quiero comentarles que, pues, me llevé un gran asombro porque, como Altepec, sé que es una de las juntas auxiliares más grandes del municipio, pero sí. Muchísimos discapacitados, eso me sorprende encontrar. No había visitado como Altepec y hoy sí, sí visité. Hay situaciones en las que, bueno, uno, a mí me causa sorpresa, me causa también dolor, porque sí me da dolor ver a mi gente en qué condiciones vive o ver a los discapacitados en qué condiciones los tienen los familiares. Porque así como felicito y agradezco a los familiares que atienden a las personas de manera correcta y que viven en hogares, pues, limpios, sobre todo, que a pesar de la pobreza y de la sencillez de las personas, viven bien, viven pobremente, pero viven limpios. Y hay situaciones en las que, verdad, me da tristeza, me da pena ver en qué condiciones vive nuestra gente. ¿Hay personas abandonadas? Sí, hay personas abandonadas, hay personas discapacitadas en total abandono, en total, en situaciones completamente deplorables de higiene y de abandono. Eso es muy triste. ¿Para intervenir ustedes? Sí, le damos seguimiento, efectivamente. Hoy dejé dos casos encargados al juez, al presidente auxiliar de la comunidad de Comaltepec para que le dé seguimiento y verifique en una semana la condición de las personas. Lo mismo he hecho en las juntas auxiliares que he visitado y en las comunidades que he visitado, como en Espanateno, que encontré el caso de otra chica por ahí con discapacidad. Los dejo encargados con los jueces y, pues, ellos tienen que hacer la labor y el seguimiento que debe de darse. Y también mandamos por ahí al área jurídica para que le dé chequeo. Es un delito, ¿no? El abandono de personas también se puede castigar en ese sentido. Pues mira, yo como te digo, así como felicito a mucha gente y le agradezco infinitamente el cuidado que le da a la gente. Hay gente que no es familiar y, sin embargo, cuidan de una persona que no es de su familia. Y a familiares que cuidan de sus personas cercanas, pues eso me da mucho gusto y me da tranquilidad, ver que los cuidan correctamente. Pero así también con completo desagrado encuentro familiares y gente que está en total abandono. Pues te digo, darle seguimiento y seguimiento también legal para ver de qué manera podemos seguir ayudando, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!